Lo que viene ocurriendo en esta institución, digamos, desde ya hace varios años, tiene su eclosión en el día, digamos, en esta semana, en estos días, donde los compañeros docentes, trabajadores de esta institución, no han percibido ni el aumento del salario del mes de junio, ni el salario de julio, ni el aguinaldo correspondiente. Esto, digamos, no sería nada, digamos, si no fuese acompañado, digamos, por los maltratos que ustedes pudieron filmar, ¿no? La actitud violenta del señor Cuellar, digamos, que realmente uno se pregunta cómo puede ser que esté como responsable de una institución educativa alguien que maneje semejante nivel de maltrato. Pero además de todo esto, digamos, en una clara actitud disciplinadora, digamos, de esta institución, en el día de ayer abonó los salarios, pero solo a aquellos compañeros que no habían reclamado, ¿no? En una actitud discriminatoria, digamos, que nosotros hemos denunciado no solo en la Secretaría de Trabajo, digamos, hemos intentado hacer las presentaciones ante el INADI también, han suplantado a los trabajadores con personas que no son docentes, ¿no? Y, digamos, esto no solo es una práctica desleal desde el ámbito sindical, sino, digamos, a ver, ¿quiénes son los que están frente a los chicos? ¿No? ¿Estaba en discusión, perdón, la representación gremial de ADOSAC para con este grupo de docentes? Sí, bueno, la verdad que tienen un nivel de desconocimiento muy grande en este caso el señor Cuellar, porque el ADOSAC tiene ámbito de representación en toda la provincia, tanto para escuelas públicas como para escuelas privadas, digamos, esto, digamos, ya desde el año 89 aproximadamente, cuando se reconstituyó el gremio tras la dictadura, ya quedó establecido esto en una resolución del Ministerio de Trabajo de Nación, ¿no? Que la ADOSAC tiene el ámbito de actuación en toda la provincia, independientemente del tipo de gestión que tenga la escuela, ¿no? Hay amenazas de despido, hay amenazas de suspensiones, incluso hay algún material que todavía no hemos difundido, digamos, que estamos analizándolo, que seguramente lo vamos a poner a disposición en breve, y que tiene que ver con amenazas, ¿no? Es decir, bueno, si querés cobrar, firmame este papel, digamos, bueno, a eso se suman contratos realmente que rayan lo apócrifo, ¿no? Porque, digamos, se establecen condiciones de trabajo, digamos, que son propias de otras épocas, incluso podríamos decir de otro siglo, ¿no? O sea, no se puede plantear, digamos, que si vos para trabajar acá no podés reclamar, digamos, tenés que respetar algunas cuestiones, digamos, que son más propias de la dictadura que de la época que estamos viviendo.